¡Qué bien muy bien! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, presente en un día bastante, bastante bueno. Bienvenidos a la temporada 8 y es que acaba de cambiar la manera de sacar experiencia y cómo hacer todo en esta nueva temporada. En este video les voy a enseñar cómo sacar estos nuevos desafíos y vamos a ir sacando uno por uno más adelante de todos. En este caso vamos a empezar con uno de todos estos y es Penny. Vamos a hacer todos los desafíos de Penny y vamos a hacer uno por uno hasta que conseguimos todas sus recompensas. Así que vamos con el intro. Bueno amigos, ya que estamos dentro de una partida, ahora sí vamos a ir a la ubicación de Penny. Penny es uno de los NPCs de esta temporada y vamos a ver que se ubica aquí cerca de Metropolitano en la Cantina. Aquí está Penny y podemos hablar con ella. Como ven, la primera misión que nos da es destruir estructuras de oponentes. Entonces hay que tomarla, les enseño la ubicación de Penny en el mapa. Es aquí. Y simplemente vamos a empezar a hacer esos desafíos. Vamos a destruir ahorita las estructuras enemigas. Ahí está. Rompemos ya un poco de las estructuras. Y nos van a dar nuestro desafío. Me gusta que está el lagosísimo esta cosa. Ahí está. Así es como completamos la primera parte de los desafíos. Y ahora nos va a dar otro desafío más. Así que ahora tenemos que construir estructuras en acantilados a la otra. Así que vamos. Listo. Ahora vamos a acantilados a la otra. Y lo único que tenemos que hacer es venir a una zona donde haya mucho material. Le recomiendo esta parte. Y una vez que ya tengamos el material suficiente, nada más hay que construir. Bastante fácil. No se preocupen. O sea, voy a reconstruir cinco cosas. Y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Así que espera que nos lo cuente. Ahí está. Ya nos lo contó. Y ahora ya podemos, a ver, concluir con la siguiente parte. Que nos dice, recolecta material en amedad, afligida y en acumulaciones agradas. Tenemos que ir a los dos lugares. Así que vamos a hacer ese desafío. Listo. Venimos a acumulaciones agradas. Y simplemente pediremos que conseguir el ambiente material. Ya con eso ya tenemos la primera parte. Bastante fácil. Los que no saben. Acumulaciones agradas. Esta parte. Y ahora vamos a la alameda afligida. Vámonos. A que los maten. Bueno, estamos llegando a la alameda afligida. Y lo que vamos a hacer es estar dentro de ella. Ahí está. Ya marca que estamos dentro de la alameda afligida. Y simplemente hay que conseguir un poco de material para que nos den nuestro desafío. Recuerden, se tarda tan intenso en salir. Pero sí sale. Ahí está. Ya lo contó. Ahora sí, ya que lo contó. Ahora nos dice, golpea puntos débiles. Bastante fácil. Estos son estos. Y como ven, ya lo conseguimos. Bastante fácil. Y ahora vemos cuál es el siguiente que nos pide. Usa un gesto a 10 metros o menos de una estructura aliada. Entonces vamos a tener que estar bailando cerca de alguna estructura. Ahí está. Yo que con esto. Y listo. Una vez que bailamos, ya conseguimos nuestro desafío. Y ahora sí, ya hicimos todos los desafíos de Penny. Y como ven, era una misión gris, una verde, una azul, una morada y una dorada. Con eso ya tendremos todas las misiones completadas de Penny. Ahora vámonos al lobby para ver las recompensas. Listo. Como ven, con los desafíos que hicimos, subimos de nivel. Ahí está. Llegamos a nivel 3. Y vamos a ver que en las misiones ya tendremos todas las misiones de Penny completadas. Como ven, así es como se va a estar subiendo de experiencia esta temporada. Así que espero este video les haya gustado. Y o sea que si les gustó, digan su bonita arriba y compártanlo con sus amigos para que también sepan hacer estos desafíos bastante sencillos y rápidos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.